Todo el mundo habla de vos, todos quieren besar tu piel Justo ahora que él ya no está, todos sienten la misma sed ¿Quién te va a consolar de este vacío sin fe? Rápido y lento a la vez, ¿quién te va a hacer llorar? La flor en la piedra, ya no es en el mar Silencio en la feria, al verte pasar No sé yo, si esto estaba escrito o no Pero ahora en tu corazón, para siempre lo estará Sí, no sé yo, si esto estaba escrito o no Pero ahora en tu corazón, para siempre lo estará Nunca imagino que el azar, que había al mundo así sin querer Cómo alguien podía pensar, cómo alguien podía saber La flor en la piedra, la nuez en el mar Silencio en la feria, al verte pasar No sé yo, si esto estaba escrito o no Pero ahora en tu corazón, para siempre lo estará Sí, no sé yo, si esto estaba escrito o no Pero ahora en tu corazón, para siempre lo estará Sí